Pero el paraguayo cada día más siente menos en su vida diaria. Esa macroeconomía no llega a las mesas del paraguayo. Hay miseria en el interior del país. Nosotros venimos recorriendo lo que es el interior del Paraguay y hay miseria, hay hambre. Porque el productor paraguayo produce una caja de tomate, de melón, de piña y gana 2.000 guaraníes en eso. Y en ese modelo económico no podemos seguir. Para nosotros en el Partido Cruzada Nacional y a través del proyecto Paraguayo-Cubas vamos a impulsar, aumentar impuestos, por ejemplo, a los ojeros. No puede ser que la soja haya traído tanta, prácticamente han expulsado a nuestros campesinos de los campos para que esa soja no genere, no retribuya de alguna manera. No puede ser que saquemos granos, camiones y camiones de granos, de soja, de maíz, de poroto, sin que Paraguay industrialice ese producto. Necesitamos urgente traer fábrica, inversión extranjera. Pero por supuesto, eso tiene que estar acompañado de la seguridad jurídica famosa. En Paraguay el empresario extranjero no quiere venir porque pasando ya la aduana, en Ciudad del Este pasa eso, pasa 10 metros el puente de la amistad y ya está la policía de turista, turística, maembo, ya pidiéndole documentos, señor, su documento, qué sé yo. 10 metros el puente de la amistad no pueden entrar, siendo que todos nosotros sabemos en Paraguay que más que menos que ha podido ir hasta Camboriú, hasta Cascabel, que la policía ni siquiera te mira. Entonces hay conceptos básicos que tenemos que superar. El inversor extranjero tiene miedo de Paraguay y desde el momento que nosotros no les damos seguridad jurídica a través de un poder ejecutivo serio, el extranjero no va a venir a invertir en Paraguay. O sea, a ver, saco, ¿impuesto a la soja, a la exportación de soja? Tiene que necesariamente. Ya no puede seguir saliendo productos en bruto. Productos en bruto de Paraguay. A la exportación. Tiene que ser por cocina. Igual van a terminar golpeándola al productor. Pero son las exportadoras las que se quedan con las mayores ganancias.